Comenzamos esta edición de noticias con el nombramiento del nuevo general Benny Gantz como jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel. La designación del nuevo puesto surge dos meses después de la descalificación de Joab Galant por un escándalo de apropiación indebida de tierras pertenecientes al gobierno, irregularidades sin conseguir autorizaciones injustificables y hasta de un presunto falso testimonio de Galant al defender su comportamiento. Esta descalificación puso entredicho la imagen de Netanyahu y Barak ante la opinión pública. El ascenso del nuevo jefe de la Fuerza de Defensa de Israel, Benny Gantz, fue propuesta por los mismos líderes y aprobada ante una comisión pública encargada de corroborar las cualidades profesionales y personales de altos funcionarios. Gantz tiene 52 años, es casado, padre de cuatro hijos y estuvo en la reserva del ejército desde hace varios años. Después de su retiro el año pasado como subjefe del ejército.